Y esto es Raquel y Zafiro Quiero tenerte, quiero besarte, quiero tenerte a ti, a ti No te preocupes mami que tu novio no sabe Si no venimos hoy nos venimos en la mañana No te preocupes mami que tu novio no sabe Simplemente, simplemente Le gustan las cosas que sean palaces Que saben contigo pero que se aguanten Que vamos a la paña o a la discoteca Y nos venimos cuando ella quiera Simplemente, simplemente Me gustas tu You know baby Yo busco mi carro azul Vamos y le ponemos tanque a Google Si tú quieres nos vamos pa'l sur Te pone preciosa, burda y glamorosa Esa cara linda te hace muy hermosa Y simplemente me gustas tu Yo voy para donde tu quieras Si es posible vivir te enteras Si me pides te vao bajo las estrellas O la luna llena Simplemente me gustas tu Yo quisiera que tu supieras Lo que se siente cuando uno espera O que no diera O que no diera Para que tú estés aquí Yo quisiera ser el hombre que espera Con el que había soñado Tenerlo a tu lado Sería el más feliz, el más amado Venezuela Ay, qué desafío Me gustan las nenas que sean pa'lante Que están alante conmigo pero que se aguante No vamos a la playa o a la discoteca Y no venimos cuando ella quiera Simplemente, simplemente Me gustas tu Yo busco mi carro azul Vamos y le ponemos tanque a Google Si tú quieres nos vamos pa'l sur Y te pone tu vestido azul Te pone preciosa, borde glamorosa Esa cara linda te hace muy hermosa Y simplemente Me gustas tu Aprende a decir esta frase Y eso es Raiken y Tapiro Quiero tenerte Quiero besarte Quiero tenerte a ti A ti Yo quiero que te vengas a mí Conmigo ahora Móntate en mi carro Y aprende la motora Solo un par de horas Es lo que nos controla Hacemos lo que hacemos Y minutos nos sobran Es una maravilla Por eso eres mi vida Mami, tú eres perfecta Por eso eres mi fantasía Yo quisiera Que tú supieras Lo que se siente Cuando uno espera Aunque no diera Para que tú vieses aquí Escucha la palabra Raiken Yo voy para donde tú quieras Si es posible Si es posible Vivirte entera Si me pides que va O bajo las estrellas O la luz Pero simplemente me gustas tú Eres muy preciosa Murda y amorosa Esa cara linda Te hace muy hermosa Tu cuerpo provoca Pareces una rosa Y simplemente me gustas tú Sabes que mamita Desde que te vi Me gusta tu escurga Y por eso Quiero tenerte Quiero besarte Quiero tenerte A ti A ti Nosotros somos Los novios líderes del movimiento urbano Raiken Sampiro Balear récord estudios Quiero tenerte Quiero besarte Quiero tenerte A ti A ti I love you mami